Allí tenemos nuestra pregunta de hoy, ¿cree usted que aporta el proceso judicial por la muerte de Junior Ramírez que se demuestre que hubo soborno? Opine a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos con más. Ahora hablamos de las nuevas autoridades de la OMSA ya que una empleada de la institución denunció en las redes sociales que está siendo discriminada porque tiene un afro. Veamos las declaraciones. ¿Qué tal mi gente linda de la República Dominicana? Mi nombre es Zoneida Santa Norasco. Tengo 13 años trabajando en la Oficina Metropolitana de Servicios Autobuses ONSA. Efectivamente hace dos años que dejé de alisarme para dejarme mi pelo afro. Me gusta mi pelo afro. Esta mañana recibí cinco llamadas de la institución del dolor. No estaba cerca de mi teléfono y no pude contestar la llamada. Cuando veo cinco llamadas perdidas, quiero llamar porque se está dando una situación lamentablemente terrible ahora mismo en la institución y quiero saber qué es lo que me quieren comunicar. Me mando a comprar una tarjeta. Cuando llamo, me ponen a mi jefe, me saluda. Me dice, Oneida, yo quiero que tú te quites la afro. La nueva asistente del director, la asistente del nuevo director de la Oficina Metropolitana de Servicios Autobuses ONSA, no te quiere ver aquí con esos cabellos. Me preguntó que sí me vio. Me dije que sí. Me dijo, ella dijo que tú lo que parece es una loca. No creo que se tenga que catalogar por loca a una persona que deje de alisarse para llevar su pelo afro. No soy la única en este mundo, ni en esa institución, ni en el país. No me quiero alisar, en realidad. Y simplemente hago este video porque se me pidió que si no, hasta que no me alisara, no fuera a la institución a cumplir mi labor de trabajo. Vuelvo y digo, no me quiero alisar. No estoy haciendo esto por hacer daño a nadie. Bueno, esta declaración es, por supuesto, para el día de mañana. También el equipo de Noticias Telemicro estará buscando reacciones. De ser así, pues la falta, el irrespeto a los derechos humanos estarían puestos sobre la mesa. Esperemos a ver qué dice. Precisamente hablando de respeto de derechos humanos, hoy las redes sociales estuvieron reventadas. Trendy Topi, el señor Felucho Jiménez, luego que a través de un programa de televisión asegurara que la vicepresidenta Margarita Sedeño de Fernández no mandaba, solo mandaba en lo que cocinaba en su casa. Aquí de inmediato, a través de las redes sociales, la vicepresidenta fijó su posición en relación con estas declaraciones y dijo, me niego a creer que un hombre que dice ser abanderado de ideas de vanguardia sea el autor de una frase tan cavernaria, propia de misóginos e ignorantes. Con su respuesta, Felucho demostró que se juece en el resentimiento que le provoca ver a mujeres destacarse y ser valoradas. La firmó Margarita Sedeño. Por supuesto, reacciones por todas partes. Dulce Elvira dice, como dice la frase, ofender a una mujer para sentirse hombre es el primer paso para dejar de serlo. Qué pena me da, Felucho, dice Dulce. También Luisín Jiménez dice, dice Felucho Jiménez que las únicas decisiones que toma la vice Margarita Sedeño es de los que van a cocinar en su casa. Felucho, tú estás loco, dice Luisín Jiménez. Otra reacción fue la de Haiban Joy. Dice, declaraciones de Felucho sobre Margarita Sedeño son graves. Es violencia de género e irrespeta como subalterno. Estas son solamente algunas durante todo el día. Las últimas horas ha sido Trendy Topic el tema. Nosotros, por supuesto, vamos a ahondar. Intentamos conseguir al señor Felucho Jiménez para que fijara su posición luego de la puesta en escena y las declaraciones a través de Twitter de la vicepresidenta, pero hasta este momento no pudo ser posible. Vamos a cambiar de tema. El interrogatorio del juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal suspendido por autorizar el cambio de recinto carcelario a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, será realizado mañana viernes a las 9 de la mañana debido a que salió del país. Willy de Jesús Núñez viajó a Panamá el pasado lunes 16 de octubre y tiene previsto regresar en las próximas horas. El magistrado será interpelado por la Inspectoría del Ministerio Público sobre el caso. Según se informó, el motivo de su viaje es un curso no oficial de jueces que se estaría impartiendo en ese país. Bueno, y esta tarde la ministra de Salud, Altagracia Guzmán, dijo que Valdariel Suero está utilizando el paro médico como recurso para ejercer presión por las elecciones del gremio, mientras que el Colegio Médico Dominicano anunció otro paro de dos días para la próxima semana. Giovanna Núñez, en directo con más detalles. Buenas noches, Giovanna. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La ministra de Salud informó que el gobierno ha cumplido con todos los acuerdos y que Gualdo y su gremio están buscando con ese comportamiento que no se concluyan con otros acuerdos para la clase médica programados para el próximo año. Una vez más se ratifica que Suero, Gualdo y su equipo están utilizando este recurso de huelga en los hospitales con fines electoreros. El indolente es el gobierno, el indolente es el Ministerio de Salud Pública, porque el Colegio Médico Dominicano le ha dicho que ahora mismo levantamos el paro si nos reciben. Mientras que para el paro anunciado por el Colegio Médico por cuarta semana consecutiva, se unirán las enfermeras y bioanalistas. Se dice que hay más de 100 residentes que no se le han pagado. La huelga de los galenos concluye este viernes a las 6 de la mañana, mientras que para el próximo martes en su nueva lucha, los médicos iniciarán su paro con una marcha hacia el Ministerio de Salud Pública. Esa es toda la información que tengo por el momento. Ahora yo regreso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Giovanna, por el reporte. Bueno, y en medio de reclamos de justicia, velan en el sector El Brizal del kilómetro 20 de la autopista Duarte los restos de un joven asesinado por un guardia de seguridad del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Supuestamente, escuche bien, cuando éste se disponía a entrar a ver a su padre, que estaba ingresado en el centro, fue asesinado. E hizo no valles con más detalles. Entre llanto y desconsolación, la madre de Jean Pablo Rodríguez, muerto a manos de un militar, pide que el caso no quede impune. Yo quiero justicia, mi hijo, quiero justicia, quiero que haga, no, esto no se puede quedar así. Ese asesino que le quitó la vida a mi sobrino político, tiene que pagar con cárcel, que lo manden para la victoria. Según versiones, Jean Pablo Rodríguez trató de entrar al Hospital de las Fuerzas Armadas, pero el seguridad le impidió el paso iniciándose un forcejeo que terminó con la muerte del joven. Lo único que quería entrar para ver mi situación, y le cohibieron la entrada, el guayagate ahí, agrediéndolo con su carpeta de reglamento y dándole un tío en la garganta. Yo quiero saber si cuando uno va buscando salud, encuentra muerte. Porque mi primo fue a llevar a mi tío que se sentía mal, y lo que encontró fue la muerte. Mientras que en un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que puso a disposición de la justicia al cabo del ejército Fernélis Puello Lele Burz, quien mató al joven en la puerta de emergencia del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Sen, indicó que la víctima y el acompañante abofetearon al cabo y trataron de entrar a la fuerza, y que en este momento el agente disparó al joven al cuello. Los restos de Jean Pablo Rodríguez serán sepultados mañana a las 11 de la mañana en el Cementerio Cristo Redentor. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Deyson Ovalles, Noticias Telemicro. Bueno, y una patrulla de la Policía Nacional hirió de bala a un joven momento en que estaba sentado en su casa. Esto ocurre en el municipio de Cabral, en la provincia de Barahona. El herido es Carolia Alcántara, de 18 años, quien fue atendido en el Centro Médico del municipio de Cabral y referido e ingresado en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de Barahona. Según un reporte de nuestro corresponsal en Barahona, Paul Meguis, Carolia Alcántara recibió dos impactos de balas en las piernas. Bueno, y una mujer denunció que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, DICRIM, y Central Antinarcóticos, maltrataron a su hijo y aseguró que esta práctica es frecuente en contra de los jóvenes de esa zona. Mercedes de la Cruz, quien residió en Canadá, dijo que los agentes entraron a su casa en horas de la madrugada de hoy junto a una fiscal junto maltratando a su hijo y aclaró que ella le envía dinero desde el exterior. Bueno, y un hecho lamentable. Un joven de apenas 21 años murió a consecuencia de un disparo en el pecho que le hizo un hombre al que la víctima le había puesto un sobrenombre. El oxiso es Yensi Plasencia y el supuesto homicida Víctor Candelario. En el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer de las mujeres hispanas. Son muchos los hogares que han quedado enlutados debido a esta enfermedad. Las campañas inmensas por todo el mundo. Es por eso que hoy Noticias Telemicro se suma a esta campaña, a esta lucha, buscando que cada vez sean menores los casos. Por supuesto, República Dominicana no escapa a esta realidad. Y nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos presenta además historias, el lado humano de quienes han padecido esta enfermedad. Buenas noches, Yasmiri. Así es, Elianta. Gracias y buenas noches. Hemos conversado con algunas sobrevivientes a esta enfermedad denominada el enemigo silencioso, que si bien causa muchas muertes alrededor de todo el mundo, hay muchas mujeres que logran sobrevivir a estas, les hemos denominado guerreras que ganan la batalla. Sí, siempre andaba con la boca de rojo, con una sonrisa grandota. Y la gente me preguntaba que si era por moda que yo estaba así, porque ni siquiera parecía una persona de que estaba padeciendo un proceso. Fue una dura batalla la que libró Gina Méndez con el cáncer de mama o de seno, el cual se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada, formando tumores. Pese a que ocupa entre la primera y segunda causa de muerte entre las dominicanas, existen miles de sobrevivientes que como Gina se aferran a la vida y convierten lo que pudo ser una tragedia en un ejemplo a seguir. En que ha sido una etapa constante de lucha, ha sido de las mayores bendiciones que el Señor me ha otorgado, porque he podido comprobar su misericordia, comprobar su milagro. Y todo ha sido bendición. Yo digo que esta ha sido una lucha muy bonita, se pudiera decir así. Yo asumía que tenía una condición de salud porque dije que nunca estaba enferma, siempre tengo una condición de salud, estoy pasando por un proceso de cáncer. Y lo acepté y dije que iba a luchar con ellos. Y de hecho he sido la responsable de darle mucha fortaleza a mi familia, porque yo nunca me devasté. La mujer, madre de cuatro hijos, es un ejemplo de que el denominado enemigo silente puede representar, en muchos casos, una prueba para demostrar la fortaleza del ser humano. A los cinco días se me cae el primer mechón de cabello. Yo decido que me lo voy a quitar todo. Se buscó una peluquera, se me quitó todo el cabello, porque yo dije que no iba a entrar en depresión por eso. Pues después yo andaba todo el tiempo con mi cabeza así. Nunca me quise proteger, nunca quise ponerme absolutamente nada, porque, como dije en una entrevista anterior, no iba a proyectar lo que el Señor quería que yo diera con mi testimonio. Y si me tapaba la cabeza, pues entonces no iba a poder decir, sí, mira, yo estoy pasando por este proceso, pero con fe en el Señor yo voy a salir adelante. Al igual que ella, la periodista Isabel Peña, otra sobreviviente al cáncer de mama, decidió darle la batalla de frente a esta enfermedad. Me dijeron que la mitad de la enfermedad se ganaba con actitud, y yo decidí ganarle la batalla al cáncer. Hasta le puse nombre, y le dije a usted, Señor Cáncer, se acaba de equivocar de cuerpo, porque conmigo usted no va a poder. Según cuenta la comunicadora, su actitud positiva y sus ganas de seguir viviendo para sacar su familia adelante, fueron sus mejores aliados en esta difícil etapa. Cuando se me cayó el pelo, luego de las quimioterapias, dije, ok, estoy a la moda, y decidí andar sin peluca, y tenía un look diferente. Luego, cuando vinieron las quimioterapias, que me sentía el malestar, vómito, comisón, una cosa insoportable, dije, ok, cerebro, estoy embarazada. El Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez recibe la mayor parte de los pacientes con la enfermedad en el país, aunque muchos de estos casos llegan en estado avanzado. Nuestra consulta en cuanto a cáncer de mama es el primer motivo de consulta. El motivo de referencia primaria de los pacientes que vienen con cáncer en esta institución es porque son diagnosticados con cáncer de mama. La especialista asegura la detección temprana es determinante. Yo le atribuyo sobre todo a la publicidad y a que el paciente ya tiene más conciencia. Un paciente con más conciencia acude de forma temprana a una evaluación médica, y en esa evaluación médica se pueden detectar lesiones que pueden ser premalignas, y eso ayuda a que tengamos detección temprana de un paciente con cáncer de mama. El cáncer de mama, como se localiza en la glándula mamaria, el paciente no le duele, o sea, es difícil a veces que le duela. Ya cuando está en etapa avanzada, que está ulcerado, que está rojo, ya ahí sí comienza a dar síntomas primarios. Tanto Isabel como Gina se han convertido en alentadoras y portadoras de optimismo para aquellas mujeres que sienten que el mundo se les viene encima con esta enfermedad. Cuando me quitaron la venda y me faltaba una mama, yo pensé, quise sentirme mal, y yo misma me aconsejé y me dije, tú te estás volviendo loca, eso te acaba de salvar la vida. Entonces de ahí nace el nombre de cicatrices que salvan vidas, esa es mi campaña de conferencias, y decirle a todas las mujeres que no hay que deprimirse, que no les dé tiempo a deprimirse. Yo siempre decía, yo no tengo tiempo para estar encerrada en una habitación, no, yo voy para la calle. Yo siempre he dicho que esas enfermedades no se ocultan, o tal vez ninguna, no se ocultan porque cuando tú las ocultas, pues las personas no pueden llegar a apoyarte. Pero si tú las hablas, sí vas a sentir mucho apoyo, entonces la gente que te rodea te hace sentir de verdad, que eso no te quita el corazón que cada ser humano tenga, porque hay personas que no tienen piernas, y aquellas que no tienen piernas no significa que no tengan un corazón bueno. Bien, Elianta, y como bien escuchábamos, lo primordial en esta y otras enfermedades es la prevención, y ante todo, además, una actitud positiva. Tocarse, 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 hacerse los chequeos cuando correspondan, podemos evitar muchísimo sufrimiento a tantas familias. Como bien dice también la campaña, tócate para que no te toque. Así es, bien, Yasmin, muchísimas gracias por tu valioso aporte esta noche. Buenas noches y buenas noches a ustedes en sus casas. Bueno, y por supuesto, para nosotros es importante hacerle un briefing quizás para que ustedes puedan saber qué es lo que hay que hacer, lo basiquito para poder prevenir. Los expertos recomiendan hacer un autoexamen. Lo primero, observación frente al espejo con los brazos caídos. Observa si el tamaño de ambas mamas es el habitual y si su simetría es razonable. Segundo, vamos a observar con los brazos levantados. Vamos a cambiar de full, señor director, para poder seguir guiando a las personas sobre las medidas a tomar. Allí lo tenemos. Observación con los brazos levantados. En esta postura comprueba que el contorno inferior de tus mamas sea circular, regular y más o menos simétrico en ambas mamas. Vamos a pasar ahora a la palpación de pie. Levante el brazo izquierdo y pon la mano izquierda. Izquierda y luego lo haces al contrario. Posteriormente, la palpación tumbada. Túmbate en la cama boca arriba, ponte una almohada bajo el hombro izquierdo para palparte la mama izquierda y luego con la otra te volteas. El quinto paso es el del pezón. El líquido. Si sale algún tipo de líquido, toma nota de sus características. Transparente, lechoso o sanguinolento. Para después describírselas al médico. Ya para finalizar, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Primero, un bulto nuevo en la mama o en la axila, debajo del brazo. Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. También irritación o hundimientos en la piel de la mama. Enrojecimiento o descamación de la zona del pezón o la mama. Y por último, hundimiento del pezón o dolor en esa zona. Así que muchísima atención. Nosotros vamos a cruzar nuestras fronteras a esta hora. Nos vamos a ir a Nueva York, donde ante el incremento de víctimas por violencia doméstica, el alcalde de la ciudad lanzó una campaña para combatir este flagelo. Manuel Ruiz en directo con los detalles. Buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches, Elianta. Octubre es el mes que ha sido seleccionado contra la lucha de la violencia doméstica aquí en los Estados Unidos. En el día de hoy, precisamente, el alcalde Bill Di Blasio lanzó una nueva campaña como parte del Día de Acción para crear conciencia sobre la violencia doméstica a nivel de los cinco condados del estado de Nueva York. Según el más reciente informe, en el segundo cuatrimestre del 2017, el departamento de policía dio a conocer que 48.025 reportes de violencia doméstica se registraron. El que no silenciemos los golpes, que aquí hay leyes y que si su marido la maltrata, usted se separa de él y si la golpea, denúncielo. Pero yo creo que eso es un problema cultural, un problema de educación, un problema que la gente en sus casas a veces también puede solucionarlo. Bueno, precisamente durante toda la noche se ha estado exhibiendo a los edificios emblemáticos como la alcaldía de la ciudad, el One Poly Plaza y el Yankee Stadium, con la iluminación de púrpura, que es el color simbólico de la campaña que se ha inaugurado en el día de hoy. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente, Elianta, retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por el reporte. Bueno, nosotros de inmediato vamos a hacer recorrido por otras partes del mundo de la mano de nuestro compañero José Armando Polanco con las internacionales. Muy buenas noches, Elianta. Hasta la situación entre el gobierno español y Cataluña ha llegado a un punto muerto. Y para las próximas horas se anunciarán las medidas que se tomarán para intervenir la comunidad autónoma. Así iniciamos nuestro resumen de noticias internacionales. El Consejo de Ministros se ha acordado esta mañana. Para el próximo sábado, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tiene prevista una reunión con sus ministros para acordar las medidas que tomarán en la aplicación del artículo 155, luego que el presidente de la Generalitat, Charles Puigdemont, no dejara claro si declaró o no la independencia de Cataluña. Este jueves, los mandatarios de la Unión Europea han dado su apoyo al presidente del gobierno español ante las medidas a tomar. La constructora brasileña, Odebrecht, pidió al Supremo Tribunal Federal de esa nación que imponga multas a la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, para que no divulgue informaciones de un testimonio que hasta el momento es confidencial. Ortega Díaz había revelado pruebas sobre la corrupción de altos funcionarios chavistas y Odebrecht. Sin embargo, en los países donde la empresa no ha llegado a un acuerdo con las autoridades, algunos testimonios son confidenciales. Y siguiendo en Venezuela, el Parlamento de esa nación ha calificado este jueves de fraudulenta a las elecciones regionales del pasado domingo 15, donde fueron escogidos los nuevos gobernadores. Los diputados acusan al Consejo Nacional Electoral, al gobierno y al Tribunal Superior de Justicia de actuar aliados, por lo que piden que se haga una auditoría al proceso, lo que coincide con el pedido de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, está de vuelta en el escenario político. Obama participará en actividades en New Jersey y Virginia, apoyando a los candidatos demócratas a gobernador. Desde que dejó la Casa Blanca, Obama no había vuelto a aparecer, por lo menos públicamente, en actividades políticas. Elianta, yo, al igual que todos los miembros del grupo Telemicro, estamos apoyando lo que es la lucha contra el cáncer de mama. Así te vemos de rosado, José Armando, cosa que nos llena de orgullo, porque muchos pudieran pensar que esta enfermedad solamente la sufrimos las mujeres, y no, aunque un porcentaje bastante bajo. Los hombres también la padecen, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Así que es importante la prevención también por parte de ustedes. Así que, a tocarse. Realmente es así. Todos podemos sufrir de esta enfermedad. Y ojalá podamos disminuir lo más posible las consecuencias que está dejando esta enfermedad. Muchísimas gracias, José Armando. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Al regreso, entérese dónde protestan por apagones. Cuando regresemos, las mejores aplicaciones para cuidar su salud, cuidar la cantidad de alimento que come, monitorear su actividad cardíaca, sumamente es interesante cómo instalarla, cómo utilizarla, al regreso. Y más adelante, sepa qué pasó con el hombre acusado de violar a sus dos hijas. Al regreso, tenemos los detalles del quinto partido de la serie de campeonatos en la Liga Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!